Creo que nuestros guerreros son los que salen día a día a luchar esta batalla que recién está comenzando, a luchar contra un enemigo que aún nadie sabe cómo derrotar. Y son nuestros médicos, todo nuestro personal de salud, ellos son nuestros verdaderos héroes, son los que están enfrente de esta batalla, son los que arriesgan su vida para protegernos, y que llegan a su casa y no pueden abrazar a sus hijos, a su mamá o a su esposa por el miedo que tienen de contagiarles. Es por eso que me inspiren a hacer esta campaña que se llama Juntos nos protegemos, porque con tu donación, con tu ayuda, lograremos salvar más vidas, llegaremos con los suministros médicos más urgentes para el Hospital Rodríguez de Manta y para el IES, como guantes, mascarillas, trajes. Únete a esta campaña, visita mi página web reinademanta.com slash juntos y realiza tu donación, automáticamente estarás participando en increíbles premios. No lo olvides, no dejemos que nuestros héroes luchen solos, juntos nos protegemos.